La historia de Cecilia Méndez Y por una extraña razón el programa se borró. No hay registro en el archivo de una interesantísima conversación sobre la política y la historia y la sierra además del Perú. Era otro momento político. Pero hoy día Cecilia ha venido a contarnos no una historia sino una iniciativa que a mí me parece sensacional y por eso yo le he dicho Cecilia tenías que venir al programa para contarnos. La iniciativa se llama Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad. Y ojo que también está en Quechua y ahora Cecilia nos va a explicar de qué se trata Narra la Independencia. Cecilia, cuéntanos. Sí. Bueno, Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad. Es un concurso de ensayos. Estamos lanzando un grupo de tres historiadores. Juan Carlos Estensoro, que es profesor en la Universidad de París III. Y estuvo acá hace poco. Claro, muy conectado al Perú. Viene muy seguido igual que yo. Está constantemente aquí en el Perú también. La otra persona es Carla Granados Moya, también historiadora. Y yo. Entonces, ¿en qué consiste? Profesora de la Universidad. Profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara. Qué rápido te has olvidado. Bueno, quizá no parece porque como para tanto tiempo acá he estado todo el año. Sí, últimamente has estado acá. Ya estoy. ¿En qué consiste el concurso? Sí. Este concurso es un concurso sobre la independencia, pero tiene la particularidad de incentivar los trabajos de historia local y regional. O sea que estamos llamando a todas las personas que quieran plantear una perspectiva de la independencia desde sus pueblos, sus regiones y sus distritos para que nos cuenten esa historia. Y una de las cosas más originales que nosotros estamos proponiendo es que estamos aceptando trabajos no solo en castellano, sino en cualquier lengua hablada en el territorio del país. Debe ser el primer concurso de ensayos que yo recuerde que tiene esta característica. Yo entiendo que ha habido concursos de narrativa. Claro, claro. Eso sí, pero sobre la independencia no hay antecedentes. Y otra cosa que es novedosa, importante para nosotros, es que las bases del concurso, como se pueden ver en este folleto que estamos distribuyendo, están publicadas en castellano y en quechua. Entonces la idea es realmente reivindicar y reconocer a una producción histórica que permanece como en las márgenes de la academia y que sin embargo es muy importante porque todos los historiadores que hacemos historia desde las regiones nos basamos en algún libro que algún historiador local ha escrito sobre una provincia. Estas monografías de la provincia, tal sitio. Entonces una de nuestras grandes motivaciones era justamente establecer un puente entre la producción académica y los historiadores no académicos. Porque a veces se piensa que la historia solo la escriben los que saben estudiar en la universidad y tienen grados y títulos. Que enseñan en estas universidades como la universidad católica de California, etc. Y nosotros queríamos llamar a un concurso evitando quedar encerrados en nuestro propio círculo, ¿no? Porque es muy importante creo que todos los peruanos sepan lo que se dice desde Andahuaylas, desde Cusco, sobre este fenómeno. Y una de las razones por las que queremos incentivar la perspectiva local y regional es porque creemos que no se está en este momento debatiendo ese tema. Eso te quería preguntar porque el primer objetivo de las bases del concurso dice descentralizar la memoria que se tiene en la independencia peruana. Y claro, la imagen que tenemos todos de la independencia peruana, bueno, depende de la generación, pero la imagen es San Martín diciendo el Perú es libre e independiente, Bolívar derrotando a las fuerzas realistas en Junín, Sucre en Ayacucho. Y cuando yo era chico surgió un personaje que no estaba en los libros de historia que leían mis hermanos mayores, que se llamaba José de Abril Condorcanti. Exactamente. Y surgieron otros personajes. Exactamente. Es la historia de la independencia, es algo más que la historia de estos grandes héroes que recordamos ahora, o incluso de alguien como Tupac Amaru, es una historia, además que no fue en tres años, ¿no? Claro. ¿Cuál es la idea ahí de rescatar los hechos en diferentes lugares, los personajes? Bueno, la historia obviamente siempre tiene que dar cuenta de ciertos hechos, ¿no? Pero la idea más que una cronología de hechos es una perspectiva. O sea, ver el Perú desde otros centros, no solo desde Lima. En realidad lo que nosotros llamamos historiografía, historia peruana, en realidad es una historia limeña, ¿no? Y el asunto que tú mencionas de Velasco es, perdón, de Tupac Amaru, que lo asumió por Velasco, por las razones obvias. Bueno, él fue el que lo recató. Es importantísimo y es una de las grandes motivaciones de nuestro grupo para lanzar esto. Bueno, es la siguiente, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, que precisamente fue la época de Velasco que transcurrió mi infancia, adolescencia, existía una narrativa de la independencia que empezaba, digamos, era que te la contaban como un proceso, que empezaba con Tupac Amaru en 1780 y culminaba en la Batalla de Ayacucho. Entonces, esa era la historia... 45 años de historia, más o menos. 40 años, ¿no? Esa era 42, así más o menos, ¿no? Entonces, era una... 44. 44, ya. Bueno, sí. Entonces, era una narrativa oficial, era un gobierno que tenía un discurso muy fuerte de la historia del Perú. Nacionalista. Y esa narrativa en los últimos años se ha desmoronado, ¿no? No existe una narrativa oficial desde el Estado, desde la independencia. Ahora, nuestra intención no es crear una narrativa oficial, sino más bien invitar a las personas a que cuenten qué consideran ellos la independencia. ¿Cuándo empieza? Porque los propios historiadores académicos no han ofrecido una narrativa alternativa a la narrativa del tiempo de Velasco, ¿no? Lo que sí es claro es lo que la independencia no es. Se dice ya que no empieza con Tupac Amaru, se dice que empieza más bien con la crisis que hubo en el Imperio Español a raíz de la invasión napoleónica, o sea, en 1808. Si tú dices en un coloquio académico ahora que Tupac Amaru tenía algo que ver con la independencia, te miran raro. Y eso, pues, sin embargo, a pesar de que se ha convertido casi en un tabú, no solo hablar de Tupac Amaru, sino prácticamente ahora no se hablan de las insurgencias indígenas. Claro, porque hay una larga historia que tiene que ver con una serie de rebeliones locales. Exactamente. Que son rebeliones no tan locales. Que fueron rebeliones masivas que, por ejemplo, se produjeron en sitios como Huánuco en 1812, en Cusco en 1814, en Tacna hubo una en 1811 y otra en 1813. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado el año 2011 y ¿quién está hablando de eso? Dos o tres personas, de repente un coloquio, de repente en Tacna, pero igual para 1812 en Huánuco ha habido unos silencios espectaculares. Y a diferencia de lo que había en los tiempos de los militares, paradójicamente estamos en democracia, ahora no hay debate. O sea, en la dictadura había más debate sobre la independencia, una producción académica. Claro, hubo un intenso debate además en aquellos años, muy fuerte. Claro, que si vino de fuera, que si no vino de fuera. El artículo famoso de Heráclito Bonilla y Karen Spalding suscitó unas respuestas tremendas, tanto de parte del Estado o de los militares que la criticaban porque era la asfema del nacionalismo militar. Pero por otro lado, los historiadores reaccionaron diciendo que Bonilla y Spalding habían exagerado en la nota, porque la independencia fue un proceso que también se dio internamente. Y la razón por la que se piensa que no es así es porque justamente se silencian los procesos que sucedieron en las regiones antes de la llegada de San Martín. Entonces, muchas veces te enseñan, bueno, San Martín, Bolívar, pero nadie te puede decir en realidad mucho sobre las otras insurgencias que fueron realmente claves, porque no fueron solo parte de lo que pasó en el Perú, el birroneto peruano, o lo que es hoy el Perú, sino que estaban conectadas con movimientos de Buenos Aires, con insurgentes de Quito, por ejemplo, personas que habían tenido experiencia en esos levantamientos. Era un movimiento continental, digamos. Claro. Entonces, al enfocar la independencia como una cosa que sucede en el balcón de la Plaza de Armas de Lima y con San Martín, se silencia todo un proceso que es absolutamente central y clave. Y es muy irónico, porque en realidad la gente de Lima, la élite de Lima, en realidad se opuso a la independencia. Es una ironía que recordemos el hito oficial en Lima, cuando Lima fue el bastión del realismo. Así es. Cecilia, tenemos que hacer un brevísimo corte y vamos a irnos a un quinto bloque del arriero, un poquito más corto quizás que este. Volvemos en un instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!